no sé que tengo amigos, pero ya hubo varios minutos a lo mejor puede ser una carpa pero jala bastante bien, miren como hace la caña ya lo ha arrastrado para todos lados miren, jala bien se quiere ir, en esos casos lo que hacen es darles cuerda cuando ellos jalan, uno les tiene que dar cuerda porque si uno hace todo lo contrario si uno hace todo lo contrario, cuando ellos están jalando lo más posible es que se va a reventar la cuerda entonces hay que aflojarle un poquito el carrete y dejar que se canse el pescado el solo tiene que flotar esto es lo bonito cuando empiezo a sonar así es que es algo grande ahí se lo está llevando aguas profundas tienes que salir a flotar cuando estoy deje de dar vueltas yo lo empiezo a jalar otra vez va a ser una carpa bastante grande puesto que le puse el lombriz de carnava ahorita vamos a arrastrarlo un poquito más por fuera vamos a ver que pasa ya llevo varios minutos tratando de sacarlo si no es una carpa es un carrete grande hoy si lo traigo a la orilla otra vez pero no le gusta que lo traiga a la orilla miren como me hace la caña amigos tengo curiosidad de saber que tengo acá porque sé que es grande como les repito aquí en el parque de los búfalos algunos no creen pero aquí también hay monstruos como aquí hay que estar en el momento justo en el momento indicado miren miren que chulada como le hace a la caña miren la bonita miren como le hace no quiere flotar no quiere flotar ya lleva varios minutos ya y no quiere está duro para sacarlo no lo puedo sacar y es que tengo no sé es una cuerda de 15 libras porque yo pienso que en estos lagos pues no necesitas una cuerda más grande pero oigan nada más ese ruido es muy bonito cuando pasa vamos a ver ya se canso otra vez ahora vamos a jalarle vamos a tratar de traerla a la orilla otra vez vamos campeón vamos vamos es que salió esto es Paz amigos aquí en el 901 tiene que flotar tiene que cansarse tiene que mostrar tiene que tiene que salir yo sé que tiene que flotar no estaba en flotar tiene que subir ahí va ahí va ahí va ahí va tiene que flotar tiene que mostrar que es lo que tenemos agarrado aquí ven que chulado ya empezó a se ver ya empezó a se ver ya empezó a salir flotador y ahorita vamos a ver que es lo que tenemos vamos a ver vamos a ver tal 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 vente 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 se quiere ir casi le llegué a la orilla pero no piso la chingada se quiere ir suéltale suéltale miren amigos que chulada miren ya está subiendo el flotador ya casi los vemos en la orilla este es un momento emocionante porque no tengo ni idea de que estaba jalando ahí varios minutos y se vuelve a ir se vuelve a ir amigo tiene que flotar no sé que se pegó yo la verdad que en este lugar nunca he agarrado un pescado así de exageradamente grande que yo puedo decirles pero esto es algo grande amigo algo bastante grande no nos ha flotado y tiene que flotar tiene que flotar ahí viene ya salió el flotador tiene que mostrarse que es lo que traemos aquí a ver a ver muéstrate aquí viene miren que chulada una más una más una más eso vamos ya viene cerca tienes que salir miren un catfish oh my god es un catfish es un catfish si está peleando muy bien amigos vamos a ver voy a tratar de sacarlo aquí a la orilla miren oh my god no 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 de la cuerda no de la cuerda no de la cuerda no de la cuerda no porque se revienta tienes que agarrar algo a él wow miren nada más miren 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 nada más qué animalote es aquí aquí miren nada más qué monstruo déjame aquí está queriéndose miren grabame para este lado aquí miren miren qué chulada es una chulada no sé cuántas libras tiene pero miren es un monstruo qué ojos nunca había sacado algo así miren qué chulada qué chulada miren aquí en el parque de los búfalos me costó me costó de 10 minutos sacarlo pero valió la pena miren ya saben miren miren las pinzas miren las pinzas ahí miren qué pinche chulada no 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 es para arriba para arriba eso eso miren qué monstruo no sé unas 10 libras pienso o tal vez más wow seguro ese bicho amigos ha 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 ha